La baby que yo necesito ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así No quiero que duerma sola Tú a mí me curas, a la otra soy alérgico Vive en Los Ángeles, pero ella nació Y en un mundo de guerra Chalo tú me das paz Y es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que a mi mente envuelve Él está secha pa' mí Tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas, mami Que me das buena suerte Vamos a tomar un trago que sea fuerte Porque cuando no estás a mi lado Yo me muero por ver Te voy a quitar la cara soltera De todas las, baby, tú eres la más buena Voy a hacerte ¿Cómo quieres tú? Que te quiera cariñito Si de este amor no me da ni un poquito Cuando yo te miro te hacen la disimulada I'm going in tonight She acting like in a dick, uh, thicker than Andy Brick, dog I met the boy in a six bar, measurements was in a six, uh, I like a sight of the pickle I just got Morty and ripped, uh, he got me horny and ripped, uh, like My girl don't want me cause I'm my dirty laundry Let's go My girl don't want me cause I'm my dirty laundry I'm gonna make it clap, get right there I took it on something that match my shirt I like her, 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 her How about them to do that over her, over her She got a thump, she got a thump, she got a thump She got a thump, bitch, I'm sorry though Got my phones like Mario Yeah, they call me Cardi B I run this shit like cardio Simon, bitch, you're in the jack Yeah, 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 yeah Sir, why you know I'm down, yeah, yeah, yeah Woo, just stop it We add one, two, three, volvo Seeing you through FaceTime, I don't get me in the same way It's a disease, it looks like a triccone I see you in four and quickly I turn around Go on, mo Dime si haces todo lo que dices y si no lo haces, ¿por qué? Dime, ¿tienes miedito o qué? Dime, mami, ¿tienes miedito o qué? Dime si haces todo lo que dices y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tienes miedito o qué? Dime, mami, ¿tienes miedito o qué? ¿Tienes miedito o qué? Dime, ¿tienes miedito o qué? Déjamelo saber El Pepe 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 No me voy a ser, solo me voy a beber algo de agua Si me voy a hacer esto todos los días, me voy a hacer esto Si me voy a hacer esto, no me voy a hacer esto I walk in the club and fuck it up I want you paper cut before I was standing up I'm in love and arch it up She can't do it when she do it this way Me gusta tu culo, no tus malas vibras Me gusta tu culo, sentí lo como me vibra Mami yo soy Aries y tu no eres Libra Pero me gusta porque estás sabiendo que peligras Me gusta tu culo, no tus malas vibras I might just hit it through a horn, that's not my element I like dark skin, love and melanin When I'm stepping in, dirty bottles in the field I'm telling the sentiment, I had the limbo Switch to the ballroom, I'm against it, but I like to party Le han partido el corazón, se cansó de tanto cabrón Que le echara tanto cuento pa' quitarle el pantalón Y su novio hará exnovio, novio su valor No, 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 no Y no le hace falta, aunque le duela hoy y mañana Y está de pronto un par de semanas Ya ves, pero nada, el tiempo es sana Ya entendió mejor sola que mal acompañada Le pide que regrese, eh, eh, eh Ni loca que estuviese El que no valora no se lo merece Él la cago tantas veces que a veces Girl, it's Friday night We ain't gettin' in the wild on a Friday night It's time to step out on this Friday night You actin' like a OJ Girl, you probably right Let me look up in the closet See what I can wear Check the bank account Let me see what I can spell Baby, daddy might trip, but I don't even care You don't never go out He been out all, yeah Girl, you gon' get a bitch beat up Child, please, what time we gon' meet up? And I can't take it back So in the past is where we'll leave it So there you go, oh Can't make a wife out of her own All I want for Christmas is you Soulja boy, I tell Soulja boy, I've been here Why me crazy? I'm a real ass, rich ass Let me From the South, yeah I'm a real ass, I'm a real ass Crazy, Curvy, Bigha, Peakeda, Tities, No What's up, Texas? All our bitches poppin' I seen the OnlyFans What's up, tiger? He goin' sister, stupid, eatin' that pussy, high-chewin'. He said, girl, you got that piece, but I know that came straight from Houston, pow. Cacha el piso, meñando para abajo. Knowin' nothin' in life, but I gotta get rich. You could check or throw back pics up in that bitch, I'm... Pa' tú me dejaste sola. Sola, sola. Sola, sola. Y fue tu cuy, pa' tú me dejaste sola. Y ahora ando sola, pero siento que así estoy mejor. Encerré todo mi sentimiento dentro de un cajón. No llames, no insistas, no quiero estar con vos. Entendí que si te lastiman no se llama amor. Yeah, I know. I'm so old. All my niggas, cut the check, cut the check. Bust it down. Turn your goofy down, pow. I'm a new splits on it, yeah, splits on it. I'm a bad bitch, I'm a dope bitch on it. I'm a bust it open. I'm a dope bitch on it. I don't eat, honey. Baby, me gustaría comerte al día completo. Todo lo que yo te haría. Si el reloj no te hará más tiempo. Baby, es que tú eres mí. Lo que te haría. Oh, yeah. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bell ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Te calienta, diente, calienta, diente. A mí no me compares que yo tengo pa' comprar la competencia. Yo filmo el movimiento entero con su descendencia. Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas. Y cada vez que subo un piso pito la escalera. Todos los demás gogo me los pinte de la very como quiera. Se quieren, queda pegado en la tetera. Say it with me now I'm a Ne, 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 ne Chup, 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 chup Tu ex lo olvido, no lo extraña La de Venezuela, le gusta a capela Pero la de Chile, duro me lo pide Perreo pa' la nena Pa' que se activen Si estas bellacas dejo que me activen Pernaval I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me But they can see the state in my heart There's a space and now your heart Damn, walking past the mirror Yeah, I'm fine Little, try me, boom Hamilton, uh I was born to flex Diamonds on my neck I like boarding jets I like morning sex I like morning sex Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.